Yo, yo, Bolisín, Colby, Colby, Colby Yo, yo, Bolisín, Colby, Colby, Colby Yo, 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 yo It's at your business Aquella noche que te vi en ese party Fue que descubrí Que eres para mi Que no me pude resistir Y fui buscando la forma de conquistarte De acercarte a mi No digas que no Se nota que buscaste en mi Quiero abrazarte, acariciar tu body Me estás volviendo crazy Muévelo, muévelo Abrazarte, acariciar tu body Me estás volviendo crazy Muévelo, muévelo Miras allá como baila con spy Baila duro como ella no hay Ya hace tiempo que eres da con el guay Creen que todo es alright Aunque no haces nada, había muchos guay Tú te fijaste en mí, bailamos los dos Sentí tu cuerpo junto a mi mujer No lo pensaste, nunca dijiste nada Me gusta estar aquí, yo estoy por ti Y sé que tú estás por mí Quiero abrazarte, acariciar tu body Me estás volviendo crazy Muévelo, muévelo Quiero abrazarte, acariciar tu body Me estás volviendo crazy Muévelo, muévelo Que te abrazé, que te besé Que te mimi y te acaricié Que te abrazé, que te besé Que te acaricié Miras allá como baila con spy Baila duro como ella no hay